No debe haber momento más hermoso o cúspide más alta, bueno, sí, llenar un estadio también, pero bueno, vamos a decirlo así, que estar en el MTV Unplugged, ¿cómo carajo se dice? MTV Unplugged. Unplugged. Cuidado, Ingrish, ya aprendí una palabra nueva, ya me puedo ir a Estados Unidos. No lo digo yo, hay un montón de gente, eso me lo acabo de inventar por ahí, nadie lo dice y soy el único tarado. Puede ser, puede ser. Pequeños conciertos a capela, por así decirlo, que no suena como si fuera un concierto lleno de miles de personas. Esto tuvo bastante revuelo, ya que el propio canal MTV lo hace directamente. Ahí pudimos ver a Nirvana. Acá de Argentina pudimos ver a Soda Stereo. Pudimos ver a Charlie García. Y así de tiempo, de amor, de color y de bandera. Shakira. Le di los cielos un deseo que en tus ojos yo pueda vivir. Y poco más. Poco más no, un montón más. Amo, amo, azul. Más cariño al maricón. Imagínate el orgullo que tenemos ahora. Esos mismos estudios, no esos mismos estudios, obviamente porque están en países diferentes. Está a Riera, estuvo a Riera. Así que veamos qué tal les fue o qué tal lo hicieron. Perfecto seguramente fue. Está mal dicho a capela, pero vos me entendiste. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No se tienen que mover, no tienen que hacer baile súper córdera creado Hay que pensar en los arcos No se tienen que mover, no se tienen que mover Introducción de 20 minutos como para ver un video de uno Soy un genio, viste, esto es la genialidad del marketing Si pudiera monetizar sería buenísimo, no lo puedo hacer Está bueno porque después te pones a pensar y es Estamos dándole rendas sueltas para que hagan lo que quieran Porque pasando las generaciones te das cuenta de que le dan más libertades a las generaciones futuras Y es como que en un momento van a llegar a escribir las propias canciones Puede ser Esto me gustó, es un concierto de chill, tranquilos O sea, no hace falta mover las varitas Qué mal suena eso, por dios Varitas, palos, incandescentes, no sé cómo decirlo exactamente Light sticks Más fácil Así que bueno, esto fue el MTV Inplugged ¿Cómo carajo era? No importa Veamos, si lo conseguimos, ojalá lo podamos ver Si alguno lo tiene, páselo por Discord El canal Discord que tenemos todos Que nadie habla, hablamos tres personas Y una no soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!